Bienvenidos al CEP. Hoy día estamos con Ricardo González, con quien vamos a hablar del tema de las encuestas. Las encuestas se han convertido en blanco de críticas en el último tiempo porque supuestamente han fallado en la predicción de votaciones. Lo vimos en la elección de Trump en Estados Unidos, en el Brexit en Inglaterra y ahora también en el plebiscito de Colombia. Pero Ricardo tiene una visión distinta. Así que lo primero que vamos a preguntar es que en el fondo tú has sostenido que las encuestas no fallaron. En particular en el caso de Estados Unidos. En la pasada elección presidencial veíamos que las encuestas, en el voto nacional en primer lugar, Trump obtenía un 45% de la votación y Hillary Clinton obtenía un 48% de la votación. La votación efectiva fue de 47,5% en cada caso, dentro del margen de error, por lo tanto no habría problema por ese lado. Pero sabemos que en Estados Unidos las elecciones se ganan con los votos del colegio electoral. Cada estado tiene un voto electoral distinto y por lo tanto lo relevante ahí es el análisis de las encuestas a nivel de cada uno de los estados. Pero en definitiva parece que los medios y los políticos y los técnicos no leyeron bien las encuestas. Porque existía precisamente la percepción de que igual iba a ganar, que iba a ser difícil, pero que ganaba Clinton. Así es. Nosotros si miramos de nuevo, pensamos en lo que significa el empate técnico. El empate técnico significa que no hay un claro ganador en al menos esos cinco estados que fueron clave. O sea, si Clinton ganaba esos estados, ganaba la presidencia. Entonces la lectura que se debió haber hecho era una lectura mucho más cuidadosa y mucho más cautelosa de lo que efectivamente fue. Los medios se apuraron rápidamente en declarar a Hillary Clinton ganadora. Y otro tipo de análisis técnico, los que hacen los llamados agregadores de información. Básicamente compañías que toman los números de las encuestas, los ponderan de acuerdo a los sesgos propios de cada compañía, cuán lejos o cerca está del día de la elección y el modo en que se aplicaron, si es telefónica, línea fija, celular, mixta o online. Ponderan estos números y obtienen ciertas probabilidades de victoria. Bajando el tema de las encuestas a nivel más local. En las últimas elecciones municipales no se conocieron encuestas públicamente al menos. Pero sí estuvo presente un tema que tiene que ver con el voto voluntario, que genera algún grado de problema, digamos, a la hora de predecir resultados. En esos términos, ¿hay algo que se debería revisar en las encuestas locales como para poder enfrentar el problema del voto voluntario? Sí, varias cosas respecto a eso. En primer lugar, es cierto, hay mucha incertidumbre respecto de quién va a ser el votante el día de la elección. Entonces, y eso es muy difícil de medir, sobre todo con encuestas que están muy alejadas del día de la elección. Porque sabemos que en política pasan muchas cosas en poco tiempo que pueden eventualmente afectar el resultado de una elección, sobre todo cuando esa elección es muy estrecha, que fue lo que pasó en el caso del Brexit y en el caso de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces, eso por una parte. Lo otro es, ¿tenemos algo de experiencia en esto? No mucha. También voy a volver al ejemplo de Estados Unidos. En el caso de, por ejemplo, hubiéramos obtenido un modelo de votante probable. Este es un modelo que se utiliza para estimar quiénes van a votar y a partir de eso determinar los resultados de la elección. Generalmente esos modelos se calculan a partir de los datos de elecciones previas. Entonces, si uno hubiera estimado un modelo a partir de un modelo de votante probable, a partir de los datos de la municipal, probablemente también habría obtenido un error en la estimación en la presidencial. Entonces, todavía es poco lo que sabemos. Me parece también saludable que no se insista tanto en la predicción precisa de los resultados en las encuestas, porque un rol importante en las encuestas involucra la información que estas proveen. Mucho más allá que la carrera de caballo, es decir, de quién va adelante o no, las encuestas también proveen información sobre la ciudadanía, cómo se posiciona en los temas de campaña y provee información valiosa para el desarrollo de las campañas mismas de parte de los mismos candidatos. Entonces, si dejamos eso de lado, al final esto se convierte en una simple carrera de caballo. Se pierde el aporte informacional que tienen las encuestas y eso, en mi perspectiva, debilita el funcionamiento de la democracia. Muchas gracias Ricardo por conversar con nosotros. Algunos de los estudios que ha hecho Ricardo en el tema del voto voluntario, las encuestas se pueden encontrar en nuestra página web www.cepchile.cl y nosotros nos encontramos para conversar sobre algunos de los temas de actualidad la próxima semana. Muchas gracias. 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 Gracias.